¿Cuál ha sido tu peor fracaso o tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? ¿En OmniLife? Sí. Bueno, pues la verdad... O en lo que quieras, platicarnos el de todo, pues aquí estamos para escucharte. Pues la verdad es que yo siento que el que se te caiga un nivel, de repente, me ha pasado, y no una, me ha pasado varias veces, que tienes a X persona a la que tú admiras y apuestas todo por esa persona y que has apoyado, ya sabes, ¿no? Sudor, alma y corazón, incondicional, y de repente esa persona baja de nivel, se desanima, y tú lo puedes ver hasta como un fracaso tuyo, ¿no? De que, ay, mi equipo, mi equipo. Entonces, yo siento que ese fracaso es como que lo que más me ha dolido y al mismo tiempo es donde más he crecido, donde más he aprendido y donde más me he levantado, porque es como que esas ganas de decir, pues si tú no vas, yo sí voy y venga, y el que sigue, y vas por el que sigue. Y, pues siento que es algo que me van a entender muy bien los empresarios, porque sé que no soy la única a la que le ha pasado, pero sí, eso sería para mí como que el fracaso, si le pudiéramos llamar, que me ha dejado más. También es como que vas aprendiendo diferentes cosas, desde, o sea, desde cómo dar seguimiento, o desde cómo tratar con ciertas personalidades, desde cómo no tienes que frenarte por una persona, o sea, tú tienes que seguir el reclutamiento, tienes además que no poner expectativas o etiquetas en nadie, porque de verdad esto te sorprende tanto. Hay gente a la que le pones luego una estrellita y dices, no, este va a ser un gallo, va a ser mi campeón, y de repente el que menos te esperabas es el que sale una bala, ¿no? Entonces, pues esto solamente lo vas descubriendo caminando. Así es, sí, 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 a mí también me ha pasado, de que dices, este vas, esta la va a romper, y al rato ya anda haciendo mil otras cosas, ¿no? Este, diferentes actividades, en otras compañías, haciendo un montón de cosas. Y gente, como dices tú, pues tímida, calladita, pero ahí va, 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 va creciendo. A lo mejor tú en ese momento no le veías ese potencial, pero como dice nuestro buen amigo Víctor Correa, nunca, nunca, este, haga suposiciones de nadie, ¿no? De nadie, porque te puede sorprender. Bien. Sí. Oye, bueno, pues es un fracaso, pero no es tuyo. Realmente el fracaso habría sido, y creo que no hay fracasos, hay maneras de aprender, pero aún así, pues fue un momento difícil para ti, ¿no? El poner tus expectativas en alguien, a lo mejor no reclutar lo suficiente para no estar como esperanzado en una sola persona para que tu nivel se mantenga. Yo creo que eso a todos, a todos nos ha pasado alguna vez. Así es que como aprendizaje, tengan, es como un carro, tengan sus llantitas de repuesto, por si una se te poncha, nada más la, te metes la bota y listo, y sigue caminando el carrito. Muy bien. Y tu motor a toda velocidad. Y tu motor a toda velocidad, tome mucho producto, mucho magnus, porque tú tienes que ser el más picudo siempre, tienes que ser el más energético, el más convencido de tus sueños. No es fácil, es, Omnilife es sencillo, pero no es fácil. O sea, sí hay que chambearle, hay que darle, y los que lo van a lograr son los que se queden, o sea, los que sean perseverantes y sigan haciendo las actividades que hoy vamos a platicar más adelantito. ¿De qué consejo le darías a alguien que quiera seguir tus pasos? Que tenga constancia y que se deje guiar. Que tenga constancia y que se deje, ok. ¿Qué recursos son los que más te han ayudado en tu negocio? El asistir a los eventos, o es un recurso, y para mí ha sido algo fundamental. El, el, como mantenerte ahí, el, como el nunca soltar esta parte de seguir aprendiendo, seguir escuchando, seguir. A lo mejor has escuchado 20 juntas de oportunidad, pero debes de continuar y llevar gente. O sea, como que esta parte de los eventos. Otra, las redes sociales. La verdad es que las redes sociales para mí ponen una tensión después, en pandemia, porque yo antes de pandemia nunca había ganado un peso en redes sociales. Y cuando en pandemia, como que me vi obligada a aprender a hacerlo, y la verdad es que no sabía cómo poner una campaña, no sabía para nada cómo ganar dinero en redes, en general. Pero ahí es cuando dices, bueno, pues, lo tengo que hacer, ¿no? Y, pues, sí, marcó una tensión después muy importante en mi negocio. Y, pues, otros recursos, ahorita que llamamos de recursos, tener probadores. Yo soy muy, muy fuerte con Zaytú. Obviamente, OmniLive también, OmniLive siempre va conmigo de la mano. Pero Zaytú me ha abierto muchas fuerzas, muy fácil. Y siento que para lo de Zaytú, el tener probadores ha sido básico. Para poder hacer faciales, para poder enseñar el producto, para poder, oh, todo. Es que el simple hecho de tocar, ver, sentir, las texturas, los colores, en vivo, las presentaciones, todo, cambia totalmente a solo verlo en un catálogo o en imaginándote. O está en un Zoom, ¿no? Porque poner Zoom, podrán verlo, pero sentirlo es otro mundo. Sí, cañón, cañón. ¡Suscríbete al canal!